Así como aspectos relacionados a la trata de personas en el Perú, fueron abordados durante el desarrollo de la segunda y tercera audiencia pública descentralizada de la Mesa de Mujeres Parlamentarias que preside la legisladora Ana María Solórzano y que se realizó en las ciudades de Piura y Paita. ...conocer la realidad de la mujer peruana, la realidad sobre todo de las mujeres que son padre y madre, que cuando van a un poder judicial se encuentran con la carga, para procesar obviamente o procesos con demandas de alimentos de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, hasta de ocho años. Y justamente cuando ya el pueblo me da su confianza y luego no se congresista, es que debemos cumplir lo que prometimos en campaña. Y una de esas eran esas promesas de la asignación participada y de tratar de resolver esta gran problemática de todos los niños del Perú. ...ustedes pueden llamar a la línea 100 las 24 horas al día. Agradecemos también el material a través del Ministerio de la Mujer que nos ha otorgado la ministra Ana Jara, quien conoce esta audiencia, comparte todo lo que hemos venido trabajando y tenemos también por parte de ella el objetivo todo el apoyo para poner más dentro de la presencia de la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!